Ay, decime, si me quieres, si me amas, si me gustas o me encanta Que yo no le ruego amor a nadie Ay, decime, si me cambias por diez pesos Soy el dueño de tu beso, pero no le ruego amor a nadie No recojo migajas del piso No recojo del suelo migajas Ay, yo tengo mi corazoncito Pa' entregártelo, pero si me amas Ay, yo tengo mi corazoncito Pa' entregártelo, pero si me amas Soy un hombre que no vive por las calles Vivo agradecido con lo que Dios me manda No soy mujer y aunque tengo bastantes, bastantes mujeres que me tienen ganas Ay, decime, si me quieres, si me amas, si me gustas, si me extrañas Que yo no le ruego amor a nadie Ay, decime, si me cambias por diez pesos Soy el dueño de tu beso, pero no le ruego amor a nadie Ay, mi sabana Bendito sea que inventó la vaca Ay, ay Irián Fernández y Mariale de León en Cartagena Déjame estar llorando, mamá Déjame estar llorando, hija No recojo mi gaga del piso No recojo del suelo mi gaga Ay, yo tengo mi corazoncito Pa' entregártelo, pero si me amas Ay, yo tengo mi corazoncito Pa' entregártelo, pero si me amas Soy un hombre que no vive por las calles Vivo agradecido con lo que Dios me manda No soy mujer y aunque tengo bastantes, bastantes mujeres que me tienen ganas Ay, decime Si me quieres, si me amas, si me gustas, si me extrañas Que yo no le ruego amor a nadie Ay, decime Si me cambias por diez pesos Soy el dueño de tu beso Pero no le ruego amor a nadie Que yo no le ruego amor a nadie Déjate de cosas, mi vida Ay No te equivoques Yo no compenso Tampoco ruego Ni espero a nadie No ruego a nadie La que me quiera Estar conmigo Si no te arranques Ay, parale, bola Lo que te digo O estás conmigo Y no estoy con nadie